¿En qué más cosas funciona la emoción? ¿Condicionando el procesamiento del cerebro? Pues por ejemplo, en el procesamiento del dolor. ¿En cómo reacciono yo ante una señal de dolor? Se ha comprobado que las emociones y el dolor físico, es decir, el dolor emocional y el dolor físico, comparten zonas en el cerebro. De hecho, hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma, que es a personas que han sufrido una amputación de algún miembro, siguen sintiendo dolor en el miembro que les falta. El sistema de tratamiento es a través de un espejo o mediante realidad virtual. Si por ejemplo a mí me faltase el brazo izquierdo, me pondrían un espejo en medio, y yo cerraría, cogería el brazo derecho y si lo que siento es que mi brazo izquierdo, el puño, está cerrado muy tensamente y por eso me duele, haría ese mismo gesto con el brazo derecho mientras miro en el espejo. El espejo le devuelve a mi cerebro la señal de que el brazo izquierdo está tenso. Si yo empiezo a abrir el brazo derecho y veo como mi brazo izquierdo virtual empieza a abrirse, de repente el cerebro empieza a procesar que ese dolor ya no existe y se para. ¿Bien? Esto os lo cuento para que veamos que el cerebro procesa la información a su manera, no es objetivo. ¿Bien? Y que tenemos posibilidades a través de la imaginación de conseguir cambios en cómo procesa la información, porque el dolor es real. ¿Bien? También se ha visto que la percepción del dolor tiene tres sistemas fundamentales, uno es el que detecta dónde está el dolor, otro detecta cuál es la intensidad de ese dolor, si es fuerte o es suave, y hay un tercer sistema que le da la emoción al dolor. Hay personas que tienen dañada esa conexión entre la parte que dice cuál es la intensidad del dolor y la emoción asociada. Esas personas son capaces de poner la mano en el fuego, dejar que se queme y no reaccionar. Lo que nos está indicando que nuestras reacciones principalmente están condicionadas por la emoción asociada a la percepción. ¿De acuerdo? Cosa que también nos abre otra vía muy interesante. Si el dolor, mi percepción del dolor depende de la carga emocional que yo tengo asociada al dolor, si puedo cambiar la carga emocional, yo podría aguantar unos dolores tremendos sin problema. Y por eso se explica que hay personas que les tocas un poquito y les duele un montón y otras personas que se hacen heridas y no tienen problema. Luego ahí también podríamos tener alguna oportunidad de jugar con esa capacidad interna.